Sí, sobre la prevención de suicidio, nosotros estamos tratando de traer unos talleres con una tallerista desde Montevideo, pero en realidad esto se trató hoy, va a llevar un tiempo prepararlo y ver cómo podemos hacer, porque sería muy bueno dar un taller sobre prevención de suicidio, que acá en la Junta yo creo que nunca se ha dado. Y la verdad que es un fragelo que estamos sufriendo todos los días. Y bueno, yo he concurrido a talleres de ese tipo y he aprendido mucho sobre eso, he aprendido cosas que a veces nosotros la tomamos como que... Como algo... Sí, livianamente, que venga una persona y nos diga que quiere quitarse la vida, y nosotros decimos, ah, este loco que se va a quitar la vida, este si te lo está diciendo. No, no, la persona que lo está diciendo es porque en algún momento lo logra, logra hacerlo. Entonces todo eso lo he aprendido en talleres y a mí me gustaría que esos talleres llegaran acá, que llegaran a otras personas para que todos más o menos tuviéramos conocimiento de... Porque en algún momento de la vida todos pasamos por algo así. Gracias. 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 Gracias.